Uno de los temas que hablamos en línea general fue el de la avicultura, que necesitamos de la gestión y acompañamiento del gobernador para que logremos la reapertura del mercado chino, que para nosotros es fundamental como mercado y también como factor de precio determinante a nivel mundial, a nivel de comercio internacional. Por otro lado, también le comenté que estamos trabajando fuerte en Entre Ríos 2050, una entidad que ya va cumpliendo, vamos a entrar en el quinto año de actividad en la provincia. Le dije que estamos en un pensamiento muy fuerte de proyectar Entre Ríos hacia el futuro, que había una idea de planificar sobre 700 kilómetros de autovía a nivel global para la provincia, principalmente pensando en unir la capital de Paraná con Buenos Aires, tratando de acortar en un nuevo recorrido de una autovía, alrededor de 100 kilómetros, esto traía una cercanía y una proximidad más rápida y más económica con el mercado de gran consumidor como es Buenos Aires, y también le daría una gran movilidad a la provincia. Y también de autovías transversales, como podría ser en un principio, unir la ciudad de Nogoyá con Victoria, el próximo paso después sería Nogoyá con Urdina Rhein, una vez que se logre de Paraná a Nogoyá, también una que vendría en bajada en la zona de Viale, que también se uniría hacia el complejo de Victoria. Aproveché para comentarle que nuestra empresa, una de nuestras empresas cabañas, Vicola Feller, que estamos radicados hace ya más de 15 años con Cristo Bernardi, en el Departamento Federal, la semana próxima, si Dios quiere, vamos a dar inicio a una planta de producción de energía solar que se ha instalado justamente en uno de los predios de allá, con una capacidad de 300 kVA, que es de más importante, para dar una idea de lo que puede ser esto, es una equivalencia anual de más o menos 130 viviendas, de consumo de 130 viviendas, o lo que pueden brindar alrededor de una especie de 20.000 árboles plantados en cuanto a calidad de oxígeno. Así que creemos que es una inversión fuerte, que se ha hecho, es una apuesta a futuro, pero también pensando en validar lo que es el ambiente, desde el punto de vista empresario, desde el punto de vista de lo que es la vida. El gobernador lo veo comprometido con una gestión que indudablemente está escasa de recursos, pero hay mucha voluntad, mucha planificación y deseo hacer las cosas para que Entre Río continúe por la senda que debe tener.